Mucha fortaleza en las bolsas de la periferia europea y sobre todo fuerte rebote en sus bancos que habrían sufrido fuertes pérdidas en las sesiones precedentes. Destacan también los analistas de Raifersing los datos positivos que se han conocido en China y que han apoyado el riesgo del apetito inversor, sobre todo en el muy corto plazo. Técnicamente, José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, nos dice que con el IBEX 35, respetando el soporte de los 10.420 puntos, todavía hay espacio para el rebote. Dice este experto que ahora mismo el selectivo podría irse como mínimo hasta los 10.740 puntos e incluso por encima, por qué no, a los 10.900. Pero este experto también llama la calma porque dice que las subidas experimentadas este miércoles por la renta variable han llevado a muchos selectivos europeos, como el futuro del Eurostox 50, a las claviculares de las formaciones bajistas que confirmaran la semana pasada. Dice este analista que hay espacio para seguir subiendo, pero hay que tener mucho cuidado si los selectivos se giran a la baja desde aquí. Con todo en la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cierra con subidas del 1,4% de media y que el IBEX 35 partirá el jueves de los 10.668 puntos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados. Gracias.